Esperamos que ya no haya más interrupciones de por medio Aproveché para cambiarme porque estaba bebiendo agua Porque ustedes saben que yo no estoy acostumbrada Bueno, yo no hablo mucho en mis días normales Entonces cuando hago este tipo de videos es de hablar mucho Y generalmente me quedo sin voz Entonces al beber agua prácticamente me bañé con ella Así que, ay ustedes disculpen, me tuve que cambiar Muy probablemente ustedes ya lo vieron en el título de este video Y este video es un video más de Entre Amigas Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que Tanto ustedes como yo hemos batallado mucho Nos hemos sentido incómodas Yo posteé una imagen de una serie que se llama My Mad and Fat Diary Algo así, la verdad no recuerdo el nombre Les voy a dejar la imagen por aquí Y el nombre de la serie por acá Para que la ubiquen un poquito más Muchos de ustedes ya me han comentado que la han visto, la aman y demás Yo la verdad no la he visto No la he encontrado en internet No está en Netflix No están los capítulos en línea No completos, no las series completas Entonces a mí no me gusta empezar una serie que no está completa Pero bueno Aquí el punto es Que vi esta imagen Y la verdad es que Fue así como que Wow Hacía mucho que no pensaba en eso Entonces dije, bueno Yo ya Más o menos Súperé ese problemilla Pero estoy segura que muchas de nosotras Muchas de ustedes Siguen o andan apenas Con esa onda de inseguridades Y tal vez eres más insegura que segura Y ese tipo de cosas Uno de los mayores Uno de los mayores traumas Que tuve hace Algunos años Cuando estaba más chavita Y que de verdad me dejaron marcada Y fue uno de los Motivos por los cuales yo No por los que No fue uno de los motivos que estalló Mi problema de autoestima Pero sí fue un momento Que de verdad me marcó Y fue como Lo que me hizo iniciar con la bulimia Sí fue una de esas De esas cosas Una vez fui a comer A una plaza A un centro comercial Y de todas mis amigas Pues yo era la más gordita Cabe recalcar Que yo en ese entonces No estaba gorda De verdad yo veo las fotos De mí en ese entonces Y digo Qué maldito Cerebro tenías En ese momento Que tú pensabas Que estabas gorda Y te seguías matando El punto es Que fui a comer con ellas A cierto lugar De hamburguesas Y a mí me encantan Así mucho mucho Las papitas fritas De ese tipo de lugares Entonces Pedimos nuestra orden La recibimos Nos íbamos a sentar Y de camino para allá Yo agarré mi bolsa De papitas Y me las empecé A mí Mis amigas se adelantaron Yo me quedé un poco atrás Me estaba comiendo mis sopas Y escuché a un tipo decir Mira cómo se atasca Esa vaca Ni siquiera se puede esperar A llegar a su lugar Para tragar Y yo volteé Y me quedé viendo Como diciendo Es mí Y obviamente Era mí Porque no había Absolutamente Ninguna otra persona Alrededor Se me quedó Tan grabada Esa frase O sea De verdad Se me quedó Tan marcado Y me penetró El cerebro Y el corazón Tanto Ese día De verdad Comí Y después de comer Yo le dije a mis amigas Que tenía que ir al baño Y vomité Y me puse a llorar En el baño Bueno no me puse a llorar Pero sí me puse muy mal En el baño Y después de eso Pues ya Ellos querían ir a otro lado Yo les dije que no quería Y me regresé a mi casa A llorar Y martirizarme Por el comentario De un idiota Cuando vi Eso de que Si comes ensalada Todo el mundo Te va a juzgar Porque Por favor Tú y yo sabemos Que no estás gorda Por comer ensaladas Y si comes Algo de comida chitarra Todo el mundo Te va a juzgar Porque van a decir Por qué te sigues Atascando de esas madres Entonces al final de cuentas Tú no estás O no evitas Que te critiquen Bajo ninguna De las dos Situaciones Bajo ninguna De las dos elecciones Simplemente te van a criticar Y eso me lleva Al punto más importante No puedes evitar Que te critiquen No podemos Simplemente no puedes Evitar que una persona Te ataque No puedes evitar Que una persona Diga algo negativo Sobre ti No puedes evitar Que una persona Te llame gorda Te llame vaca Como te quiera llamar Pero algo que sí Podemos evitar Y algo que sí Debemos evitar Y algo que yo quiero Que tú entiendas Es que no te tiene Por qué afectar Simplemente no te tiene Por qué afectar Es imposible Controlar Las palabras El sentimiento Los pensamientos De las demás personas Y es aún más imposible Caerle bien a todos O ser atractiva Para todos Es completamente imposible No importa cuántas cirugías Plásticas te hagas No importa cuántas liposucciones Todo el mundo va a tener Algo negativo que decir Al respecto No importa cómo estés Siempre te van a criticar No importa si eres Alta, flaca, chaparra, gorda Alta, rubia, morena No importa Siempre va a haber alguien Que no le gustes Y eso es Está bien No importa Es simplemente algo más Que pasa Es algo más Que sucede en este mundo Y hay muchísimas cosas más Por las que te tienes que preocupar Siendo completamente honesta Y es horrible Que por ese simple comentario Que recibiste de un idiota Tu tarde se arruine Tu comida se arruine Tu momento Tu recuerdo Tu sentir de ese momento Se arruine Es horrible Simplemente por un comentario De alguien idiota Y no importa Si es alguien que no conoces O es alguien que sí conoces Sigue siendo un comentario De un idiota La verdad Y si la persona no es un idiota Bueno, ese comentario lo fue Ese comentario fue idiota Porque tú no le dices a alguien Ay, estás muy Este, no sé Tu cabello es demasiado chino Para estar aquí Deberías de alaciártelo Es Absurdo ¿Verdad que es absurdo? ¿Verdad que no tiene lógica? Pues es lo mismo Si estás gorda O no estás gorda Ese no es problema de nadie Ni siquiera es un problema real tuyo Yo sé que cuando estás en un proceso De aceptación De conocer Y aceptar el tipo de persona que eres Y de esa forma amarte Y de esa forma respetarte Es muy difícil hacer caso de mis palabras Yo sé que incluso llega a ser imposible En estos momentos Si tú te sientes mal contigo misma Lo entiendo Pero quiero que entiendas una cosa ¿Cuánto tiempo de tu vida Piensas desperdiciar Odiando la única persona Con la que vas a estar? ¿Cuánto tiempo de tu vida Vas a estar humillándote Maltratándote Malpasándote Obligándote a hacer cosas Que no te hacen feliz? La verdad es que si lo piensas Hasta este momento ya perdiste mucho Ya perdiste mucho tiempo de tu vida Ya lo desperdiciaste No lo sigas desperdiciando Porque no solamente te cierras las puertas a ti Le cierras las puertas a medio mundo Ese medio mundo que te quiere conocer Ese medio mundo que no le importa Cómo te ves físicamente O ese medio mundo que ama Cómo eres físicamente Simplemente Te lo estás perdiendo De verdad Estás perdiendo demasiado No lo pierdas Entiende que lo más importante En este mundo es Tu sentir Y si tú te sientes mal Algo malo está pasando No te puedo decir Es ilógico pensar Que todo el tiempo Te vas a sentir feliz contigo misma Que todo el tiempo Te vas a gustar La verdad es que es muy Tonto decir eso Yo en estos momentos Yo te sigo diciendo Que yo sigo teniendo problemas De autoestima De vez en cuando Pero una de las mejores cosas Que tú puedes hacer Para no sentirte mal contigo misma O tratar de levantarte el ánimo Tú solita Es Ese día que te sientes fea Ese día que te sientes mal No sé Tal vez a ti te encantan tus ojos Te encanta tu rostro Tal vez te encantan tus boobies Tal vez Tienes muy bonita cintura Tal vez estás caderoncita Y eso te encanta O sea Simplemente Concéntrate Ese día que te sientes La persona más fea De este mundo Concéntrate en eso Que te gusta Dite a ti misma Dite Sí, sí, sí Ok Eh Di para ti misma Porque en estos momentos Tengo una laguna mental Y no estoy No salen las palabras correctamente Pero di a ti misma Que eres hermosa Y que esa cadera Y que esas boobies O que esos labios O que esos ojos O que ese cabello Es la cosa más maravillosa De este mundo Y que te encanta Y que te ama Y que lo amas Y que de verdad Nadie Es más bonita que tú Por esa pequeña particularidad Que tienes No te aferres A que eres fea No te aferres A decirte que eres fea No te aferres A quererte sentir mal Contigo misma Simplemente no te aferres No seas necia Entiéndalo Eres hermosa Realmente eres hermosa Y es más hermoso Que te sepas hermosa Porque no solamente Vas a hacerlo Sino que lo vas a transmitir A todo el mundo Y todas las personas Se van a dar cuenta De ello Si te sientes fea Si te sientes el patito feo Todo el mundo Te va a tratar Como tal Y es una triste realidad Mientras más mal Te sientas contigo misma Las personas se aprovechan Y más mal te tratan De verdad es algo Horrible De verdad es que es muy cruel La humanidad es muy cruel Pero si Pero Pero la humanidad Siempre va a atacar Al eslabón más débil Y no podemos evitar Que nos insulten Pero si te puedo jurar Que puedes evitar Que eso te llegue Y que eso te afecte Me ha costado mucho trabajo Reconstruirme Y me ha costado mucho trabajo Volverme a encontrar Volverme a armar Volver a ser Quien era Nada más que una versión Corregida Aumentada Y mejorada Pero no quiere decir Que ya esté hecha Completamente Nueva Y que no me duelan las cosas Pero cuando no atacan A personas que yo conozco Ese comentario me vale Dos cacahuates O menos De verdad No me importa Y a ti no te debería de importar Si tú te quieres comer Una ensalada Cometela Y que no No te sientas incómoda Y no sientas Que todo el mundo Te está viendo comer Porque es algo que también pasa Cuando vas a comer a la calle Sientes Que absolutamente Todo el mundo Está viendo Qué es lo que estás comiendo O peor tantito ¿Cuánto estás comiendo? Allá ellos Allá sus gustos Allá lo que ellos Quieran hacer Decir, pensar Y demás Simplemente No son tú ¿Qué tan complicado Puede ser eso de entender? No son tú No viven contigo No están contigo Las 24 horas del día No tienen que estar contigo Las 24 horas del día Tú Desafortunadamente Te tienes que aguantar Las 24 horas del día Los 365 días del año Te tienes que soportar A ti misma Pues qué mejor Soportar a una persona Que te caiga bien Así es siempre Cáete bien Sé la clase de persona Que a ti te caería bien Y admitámoslo El que alguien te caiga bien No depende de si es bonito o no Y no depende Tampoco depende De su físico Entonces Cáete bien Si serías tu mejor amiga Felicidades Lo estás haciendo correctamente Vas por el buen camino Y es amándote Pero si tú de verdad Te das hueva Necesitas Cambiar eso Porque No vas a poder estar Con otra persona Más tiempo Que contigo misma Y no vas a lograr Que alguien Te ame Si tú no te amas A ti misma Y esa es una ley universal Puede ser la mujer Más hermosa de este mundo Y si te odias No vas a encontrar Alguien que te ame Llámese pareja Llámese amistades Llámese como le quieras poner Que si los demás dicen Que por qué estás comiendo ensalada Que si los demás dicen Que por qué te estás comiendo Una hamburguesa Que si los demás dicen Que por qué estás gorda Que por qué estás flaca Que por qué no haces esto Que por qué no haces el otro Que ser gorda Lo siento Me acabo de acordar De ese comentario Ser gorda Es Odiarte a ti misma Algo así No recuerdo exactamente El comentario Pero ser gorda Es odiarte a ti misma Uy perdón De verdad no sabes Cuánto me odio Lo siento Me odio cañón Porque no Estoy una bebita de nardo Lo siento Pero a tu parecer Me odio demasiado A mi parecer Me amo cañón Sorry Not sorry Así que mi vida Hermosa Preciosa Mi querida Y mejor amiga De este mundo Tú que me estás viendo A través de este Monitor Celular Cámara ¿Cuándo nos vamos a empezar Dejar de odiar? ¿Cuándo vamos a dejar De hacernos daño? ¿Cuándo vamos a ser felices? Todo depende de ti Depende de qué es lo que quieres Cuándo lo quieres Y cómo lo quieres Tú Tú Eres tu mejor opción Tú Eres tu única salida Y yo solamente Quiero que lo veas Quiero que seas feliz Sé feliz hermosa Créetelo Eres hermosa Espero que este video Te haya gustado Si te gustó Dedito arriba Dudas Comentarios Sugerencias Y demás Peticiones Por favor Déjenmelo acá abajo En los comentarios Nos vemos en el próximo Bye Hermosa Bye